Y volvió la banda del 5 Y vuelve y juega, pero recargada Hay otra vez la misma historia y te sientes sola Quedaste sola De aquel que pudo engañarte hoy lo vuelve a hacer Hay otra vez la misma historia y te sientes sola Tú vives sola Y cada vez que eso sucede tú me quieres ver Y yo estaré para ti puntual a la hora de siempre Cuando quieras volver a tenerme, solo pulse el botón Y tú te imaginas un mundo conmigo si así es el destino Que yo sé que tú sales conmigo Se domina el amor Ay llámame que siempre te voy a contestar Si tú quieres te voy a buscar Yo sí sé cómo hacer pa' alegrarte la vida Pero llámame, te voy a contestar Y te voy a buscar Yo sí sé cómo hacer pa' alegrarte la vida Tú dígame, llámame Márcame de controlante Porque solo tu mujer Me hace semoquencer Llámame, te voy a contestar Y te voy a buscar Yo sí sé cómo hacer pa' alegrarte la vida Pero, llámame mi amor Llámame que te estoy esperando Y te voy a buscar pa' alegrarte la vida ¡Qué, qué! ¡Olé! ¡Compadre, guarri! ¡Guarri por aquí! ¡Guarri por allá! ¡Aquí está su nuevo pulmino! ¡Olé! ¡Para Sebastián, Hammer, Jacqueline, Victoria, Fernández ¡Los hijos del muchacho! ¡Pare! ¡A que no te atreves a hacer un pase nuevo ahí! ¡Suéltalo, pues! ¡Para el retollito! ¡Viene, muchachos! ¡Viene, muchachos! ¡Viene, muchachos! ¡Bombardi no, y todo el mundo abajo! ¡Que estamos ruling en la avenida! ¡Candela! 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 Toca un poquito